Bienvenidos a la unidad. En esta unidad aprenderemos de los diferentes conceptos de los que se manejan en los negocios internacionales. Aprenderemos de la diferencia que existe entre comercio exterior, comercio internacional y negocios internacionales. Lo común es que la gente los utilice como si fueran sinónimos. Representan una gran diferencia entre estos conceptos. Cuando hablamos de comercio exterior, nos estamos refiriendo a las normas que emplea el Estado para facilitar el comercio. Cuando hablamos de comercio internacional, estamos haciendo referencia al intercambio de bienes y productos. Y las negocios internacionales están haciendo referencia a aquellos acuerdos, a los pactos que se dieron a cabo entre las partes para poder lograr dicha comercialización. Adicionalmente, existe un sinnúmero de palabras en el vocabulario técnico aduanero, que es importante que aprendamos. Entonces, esta unidad la dedicaremos a comprender acerca de la globalización, de los conceptos internacionales, los términos empleados. Hablaremos también de las diferentes situaciones en las cuales Colombia se ha visto inmersa en dicho proceso de globalización. Comprenderemos qué es lo que está exportando Colombia, qué es lo que importa Colombia y la razón por la cual la balanza comercial se ha comportado en los últimos años de forma diferente. No tenemos la misma vocación de hace una década. Con los procesos anteriores, la globalización nos llevó a cambiar nuestra dinámica comercial. Antiguamente, éramos netamente agricultores. Producíamos café y eso era lo que sostenía la economía nacional. En la actualidad somos minero energéticos. Producimos bienes ya elaborados y estructurados. Es decir, le estamos dando valor agregado a los productos. De modo tal que la unidad nos ayudará a comprender toda esta dinámica y podremos entender por qué las cosas se están haciendo como se están haciendo en estos momentos. Los invito entonces a que revisemos todo el material de la unidad, comprendamos y cualquier duda, por favor, lo hagamos a través de los diferentes foros y las diferentes tareas que serán puestas en su momento. Mil gracias y los invito a que se esfuercen lo más que puedan. Bienvenidos.